Arre machos Cerca de la playa yo conocí a una mujer Me dijo su nombre, oye que bello Isabel Gustas vamos juntos, tú eres la chica que soñé Con tus ojos verdes y tu mirada angelical ¿Quién es mi chica ideal? Ojos de cristal, en aquella playa No podré olvidar, mi chica ideal Ojos de cristal, en aquella playa Me logró conquistar Arre machos Cerca de la playa yo conocí a una mujer Me dijo su nombre, oye que bello Isabel Gustas vamos juntos, tú eres la chica que soñé Con tus ojos verdes y tu mirada angelical ¿Quién es mi chica ideal? Ojos de cristal, en aquella playa No podré olvidar, mi chica ideal Ojos de cristal, en aquella playa Me logró conquistar Me logró conquistar ¿Cuál es la chica ideal? ¿Ven cómo se hace? ¡Vamos! ¡Vamos!